Así fue el traslado de prisión del delincuente José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, relacionado al asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, por ser responsable de las amenazas de muerte en su contra y por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa en el país sudamericano, uno de los más poderosos de México. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la Policía Nacional de Ecuador explicó que en cumplimiento de un decreto del presidente, Guillermo Lazo, trasladaron a Fito al Centro de Privación de Libertad Nº 3. El criminal estaba recluido en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 4 o cárcel regional en la misma provincia. El video policial mostró cuando las tropas militares y policiales irrumpieron al pabellón de la celda de Fito. Tras abrir el portón con una herramienta especial, con su pecho y espalda al descubierto, una tupida barba y cabello largo, Fito caminó escoltado por personal de militar y policial fuertemente armado y sus rostros cubiertos por cascos y pasamontañas. Los agentes también decomisaron en ese sector una gran cantidad de teléfonos celulares y sus accesorios, paquetes envueltos en plástico, con aparente droga y cajas con balas. Gracias por ver el video.